Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En este corto recorrido que haremos, podremos llegar hasta una antigua capilla del siglo XVII que se encuentra en el Camino a Mallín, entre las localidades de Tanti y Cosquín, por un camino de ripio que, como podrán apreciar, es muy vistoso y turístico, además de recomendable. En este trayecto cruzaremos el Arroyo Mallín, lugar donde se encuentra un lugar muy visitado que se llama La Cueva de los Pajaritos, y a poca distancia de allí se encuentra este sitio que hoy visitaremos. La Cueva Hola amigos, Hola amigos de Youtube, hermoso día nos ha tocado hoy aquí, para venir a visitar hoy, la capilla San José. Una capilla que para mí particularmente me gusta mucho, tiene mucha historia, y tal como es vamos a repasar un poquito de ella. Tiene un predio muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy grande aquí. Esto queda comprendido en el paraje de San José, y pertenece a Santa María de Punillo. Miren ustedes el predio que tiene aquí, hay un poquito de brisa, no mucha, pero fresca, pese a que es temprano, pero es fresca. Ahí podemos ver la bandera argentina y la bandera de la provincia de Córdoba. Miren los corrales que tiene allá, todo con pirca de piedra. Allá al fondo pueden apreciar aquel pico que se ve allá, ese es el pan de azúcar que está en la ciudad de Cosquín. Miren, amigos y amigas, miren qué capilla. Aquí al lado hay una casa de familia, que es la gente que se encarga aquí de que todo esto esté correctamente. Y ahí hay una casona antigua, donde hay un museo, y donde se centralizan los festejos de los aniversarios de esta capilla cada 19 de marzo. Bueno, esta capilla, yo estuve buscando información y datos, y hay varias opiniones al respecto, pero la más fija es que esta capilla se construyó en 1670. Así que tiene, bueno, ya sus 350 años, 51 años serían, ¿no? Bueno, ahí espero que la vean bien. Nos vamos a acercar. Es un hermoso predio. Y aquí se festeja, y todos los 19 de marzo, se hace un festejo de la construcción de la capilla, aniversario de la construcción de la capilla. Bueno, y aquí les voy a leer directamente la placa. Para no equivocarme, el brigadier Juan Bautista Augusto, que fue el primer gobernador de Córdoba, el 29 de octubre de 1780 recibió sus óleos bautismales. Fíjense ustedes. Juan Bautista Augusto fue el primer gobernador de la provincia de Córdoba, y estuvo entre los años 1820 y 1829. Acá hay otra placa recordatoria, en el 145 aniversario de su muerte, de parte de la Dirección General de Historia y Letras y Ciencias. Ahí tienen la capilla, amigos. Lástima que está cerrada al público. Y no la podemos visitar. La capilla esta se encuentra en el camino a Mayín, que le llaman, que está entre la ciudad de Cosquín y la localidad de Tanti. Y bueno, aquí cerquita también está San José de Mayín, de ahí el nombre que le viene el camino a Mayín. Vean ustedes la construcción. Es tipo cal y canto, ¿no? Piedra con cal de la época. Tiene insertos algunos ladrillos. Mencionan en algún lugar como una especie de ampliación que tuvo en algún momento. Como que hubiera sido construida más chica y luego la hubieran ampliado. Ven ustedes ahí el campanario. Su escalera para subir, el campanario. Y acá se nota como si hubiera tenido una ampliación, ¿no? Una distinta construcción ahí. Añadida, como quien dice. Y acá tenemos una parte que es como si fuera la sacristía. Ven ustedes las tejas esas. Tejas musleras, que son tejas tipo españolas. Hasta que, hasta le diría que por la forma que tienen, son esas tipo tejas musleras, que le llaman. La tejas musleras, si ustedes no saben de qué estoy hablando, es una teja como esta, la española, de ese formato, que en la época de los esclavos, en la época muy antigua, se hacían con la pasta de barro, para luego ser cocidas. Pero se le daba forma en el muslo de la pierna de las personas. O sea, por eso tejas musleras. Imagínense ustedes darle forma en el muslo de una persona para que tenga esa formita tipo española, ¿ven? Bueno, luego, luego se hizo en forma ya industrial y bueno, ya fue más perfecta. Pero al principio tenían la forma del muslo porque la hacían de esa manera. Techo de tirantes de madera con algunos ladrillos y arriba una especie de hormigón de la época, bueno, cubierto con la cubierta de esa de tejas. Hermosa puerta de entrada. Lástima que no podemos entrar. Acá estaba viendo un detallecito que tiene una rajadura y le han puesto una prueba de rajadura, ¿ven? Está recientemente puesta esta. Es de ahora de... de hace poco tiempo. Si no leo mal, es del 11 de mayo del 21. Estos vidrios se ponen para seguir las rajaduras a ver cómo evolucionan. Si ese vidrio se rompe, quiere decir que, bueno, se sigue rajando, se sigue moviendo. Bueno, espero que no sea así y que perdure esta capilla porque es muy hermosa. Y si no, bueno, se encargarán de hacerle los trabajos correspondientes para que no se siga arruinando. ¡Gracias! Vamos a seguir recordando un poquito más, porque quería mostrarles desde aquí, que allá al frente, y ahora vamos a ir, hay un cementerio muy antiguo, que atrecia aquí a la zona de San José, allá si ustedes lo ven al fondo, allá, hay un cementerio chiquito, muy antiguo, no sé si es de la época de la construcción de esta capilla, pero seguramente con la correspondió, o sea, se corresponde la época al menos, de la zona esta, de la zona de Florencia, acá, esto era todo un paraje muy chiquito, pero bueno, con gran importancia para este lugar, aquí se reunía la gente de la zona, en esos tiempos en que no había nada acá, bueno, estamos yendo hacia, vamos a ir hasta el cementerio, que está cerquita ahí, vamos a transponer aquí la puerta de entrada, me encanta, me encanta la entradita que tiene aquí, el lugar de la capilla, estamos llegando al cementerio, ahí lo tienen ustedes, ahora nos vamos a acercar, quería mostrarles ese tremendo y hermoso algarrobo que hay aquí al frente del cementerio, miren que hermoso árbol, espectacular algarrobo, y como verán estamos al frente de la capilla, ya está la capilla, y aquí está el cementerio, muy cerquita, debe haber 100 metros, 150 metros, vengan que les voy a mostrar un poco el cementerio este, muchos ciclistas hoy, recién había 5 o 6, ahí vienen dos más, en el camino cruzamos varios, es un hermoso camino, aquí gente les muestro el cementerio, este pequeño cementerio que está enfrente de la capilla de San José, vean ustedes, bueno lo antiguo que es esto, por supuesto que este cementerio ya no está funcional, ha quedado en desuso, ya no sepultan aquí personas que fallecen aquí por el lugar, pude observar que hay tumbas en tierra y bueno y en panteones, pequeños panteones, un poquito de viento, espero que se escuche lo que les estoy contando, acá podemos encontrar las tumbas más recientes, digamos son del año 1980, o sea hace 41 años digamos, no he ingresado pero están aquí cerca las tumbas más recientes, y acá tenemos tumbas como esta aquí enfrente y esa otra que está ahí por ejemplo, que son de 1905 y de 1902, o sea estamos hablando de casi 100 años, 120 años perdón, casi 120 años, así que bueno eso nos da una idea de lo antiguo de este cementerio, que por ser un lugar santo, un lugar de responso, de descanso, nos deja ser un lugar singular digamos, digámoslo así, un lugar singular y para visitarlo ya que está. A mí particularmente me encanta, me gusta mucho los lugares que son muy antiguos, me encantan las capillas, las iglesias, nos dejan una historia, las capillas, las iglesias fueron lo primero que aparecieron en estos lugares, en cualquier lugar del país, ¿no? Siempre donde nací una capilla era porque había un grupo de gente que vivía por el lugar y bueno, era un lugar de reunión para la gente de esa zona, de ese lugar. Me encantan los lugares abandonados, tanto como este, como el cementerio, como casas abandonadas, como iglesias abandonadas, me encanta todo eso, aparte de mostrar todo lugares turísticos, ¿no? Pero me gusta mucho todo esto, me gusta mucho los puentes antiguos, bueno, las cosas antiguas, en realidad. Este camino, para que usted tenga una idea, se usaba, se usó muchas veces para la carrera del rally, aquí se corría al rally internacional de Argentina, la etapa argentina, digamos, en el tramo Tante-Cosquín, un prank que era, bueno, muy visitado, muy seguido, gustaba muy mucho. Escuchen la paz que hay en frío, pero muy lindo, muy lindo día, una pequeña brisa, hay, que, bueno, es fría esa brisa, pero, pero muy lindo día, muy lindo día. Bueno, gente, aquí me voy a despedir de este video, espero que les haya gustado, que les haya agradado, como siempre les pido, denme un like, suscríbase, ayuden al canal, a seguir para arriba, y agradecer a todos los que están suscriptos, un agradecimiento muy grande a todos los suscriptos, que nos van ayudando, así podemos seguir en el canal y creciendo, para poder hacer más trabajo y, bueno, quizá ir a lugares más lejanos y recabar más información que a ustedes les pueda interesar. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Adiós.